Música El personaje pintoresco de San Francisco de Macorís A la dos y media Bueno, Luis desde el 21 de octubre que fue el accidente Lo mandaban a casa, duraba un día o dos en la casa Y íbamos al hospital de Xenoví Después de Xenoví, aquí Esa fue la vida de Luis y la vida mía Del hospital San Vicente al hospital de Xenoví, Mario Fernández Mena ¿Cómo podemos calificar a Luis Xenoví en vida? En vida, era una persona alegre Una persona muy servicial, a pesar de sus trastornos que tenía Pero era una persona que no se metía con nadie Amaba mucho a los niños Principalmente a mi nieta y a mi hijo de 12 años ¿A quién debe agradecerle? ¿A muchas personas? A muchas personas, porque los nombres, si los voy a nombrar, no me da el tiempo para nombrarlo A todos, al director, a Franklin, a El Mundo, a Fran Tejada, a Mariel, a ustedes de la prensa Aquí, a muchos doctores, muchas enfermeras No me da el tiempo para, si se me, a Siquio, al hijo de Siquio, no me da el tiempo para nombrar Quien se quedó sin nombrar, sabe, a Juan Compré ¿Mota muchas personas? Muchas personas, ahora mismo, el tiempo no me da para nombrarlo ni recuerdo Pero saben que los recuerdos, sí ¿Dónde se han abelado Luis Xenoví? En la funeraria municipal, después de la 10 El funeral, no sé con seguridad, creo que a las 4 de la tarde ¡Gracias!